Y mire, el gobierno del estado tiene un recurso para donar equipos a personas con discapacidad. El día de ayer informó que entregó de manera gratuita 36 prótesis. No fueron equipos, no fueron sillas de ruedas, sino prótesis. Entre prótesis de tipo ocular, miembro pélvico y externas de mama. Estos aparatos o estas prótesis se entregaron a personas de escasos recursos de diferentes municipios. La Dirección General de Servicios de Salud de Morelos señaló que debido a la gestión de la Unidad de la Beneficiencia Pública Estatal, esa es la entidad que le digo, que se encarga de gestionar. Bueno, pues gracias a ello, ante el trámite que hizo ante la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública, se logró concretar el apoyo a 26 mujeres y 10 hombres de entre 7 y 73 años de edad de los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Tlatel, Tlatel, Tlaucan, Jutepec y Coautla. Son prótesis de diferente tipo. La Dirección General de Servicios de Salud dice, invita a la población que necesite alguno de estos apoyos, que son gratuitos, que se acerquen a su centro de salud más cercano, para que el personal sanitario realice una valoración. Además, puede consultar la página web de Servicios de Salud Morelos, diagonal beneficiencia, o llamar al teléfono 777-314-5581. Ahí le van a decir cómo puede obtener una de estas prótesis gratuita en caso de requerirla. De esta o de otro tipo, u otro aparato funcional también. Le digo que esta dependencia se encarga de hacer trámites para conseguir este tipo de prótesis o de aparatos funcionales para las personas vulnerables que lo necesitan. 777-314-5581 es el número telefónico.